Hola, soy Lulas Harpe, del lado de Comisiones Obreras, del Centro Logístico de Amazon en San Fernando de Naves. Estamos en estos tres días de huelgas, hoy es la tercera jornada de huelga, que está siendo un éxito. Esta huelga es debido al cambio de condiciones que practicó bilateralmente la dirección de Amazon en nuestro centro de trabajo, sin acordarlos con la parte social. Y en este cambio de condiciones ha aplicado claros recortes en derechos en conciliación, en salud y en salarios. ¿Y qué pasó ayer? Ayer tuvimos un pequeño incidente con la unidad de intervención policial. La unidad de intervención policial solicitó que todos los manifestantes y las manifestantes permanecieran encima de la acera. Hubo una chica que se bajó de la acera y se acercó a un agente de la policía antidisturbios. Le tiró un empujón sin mediar palabra, la tiró al suelo. Y entre dos compañeros se interpusieron, entre el policía y la chica, y le interparon porque la había empujado. Y el policía corto ni perecioso, sacó la porra y salió a porrazos allí. A lo que le vino a ayudar el resto de compañeros en tiempos. Bien. ¿Y hoy el parar los coches, qué función tiene? Bueno, finalmente lo que hacemos es explicarle a todas las personas que entran al centro de trabajo, tanto a transportistas como a empleados directos del centro logístico, cuáles son las condiciones en las que estamos, por qué estamos luchando, en qué situación estamos, intentándole sobre todo convencer de que apoyen la causa y que no entren ni a trabajar o a entregar los pedidos. ¿Cuáles son las próximas acciones? Las próximas acciones pasan por volver nuevamente al diálogo, que es una vía que jamás hemos abandonado. Se trata de hablar, de intentar llegar a un acuerdo con la dirección de Amazon, para llegar a un acuerdo con las conexiones laborales y quitar esa implantación unilateral que nos ha hecho tanto daño. Bueno, muchas gracias. Vamos. Gracias. Gracias.